El caso del gobernador de Tamaulipas inició con una investigación de la fiscalía, que es autónoma, yo me enteré por los medios y cuando empezaron a decir que era una persecución, me llegó un oficio, que no sé si lo di a conocer aquí, en donde se le pedía a la fiscalía o a el Instituto, la Oficina de Inteligencia Financiera, que se revisaran las propiedades del señor García Cabeza de Vaca. Entonces, me llegó el oficio, pero últimamente el oficio de una institución estadounidense. El FinCEN, que es como la UIF mexicana. Bueno, entonces, aquí yo dije que existe ese oficio en donde están pidiendo información, fue lo único que dije, porque no tenía yo ninguna información comprobatoria. Bueno, sí la institución, la Oficina de Investigaciones Financieras hizo la investigación a partir de ese oficio.